Hola que tal amigos de Hogar TV, bienvenidos a Consejos en Casa, yo soy Ana María Roa y una vez más traigo para ustedes algo super novedoso que les va a encantar. Vamos a aprender hoy a hacer un centro de mesa que nos va a servir obviamente para decorar nuestro hogar como todas las cosas hermosas que hemos hecho. Así que bueno, vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar un jarrón o una jarrita como la que vemos aquí o como la que tengan en casa, un vasito más pequeño que la jarra, una vela del tamaño del vaso más pequeño o de la jarrita más pequeña, arenita, piedritas con lo que queramos decorar, un encendedor y colorante a su gusto. También necesitamos agua. Listo, así que vamos a comenzar. Necesitamos entonces, vamos a pegar la vela en nuestro vaso, en el vaso más pequeño. La pueden pegar con la cera de la misma vela, yo la voy a pegar con silicona. Ya la tengo aquí caliente, lista, preparada y vamos a comenzar a pegar nuestra vela en el vaso. ¿Por qué? Pues porque no puede despegarse, no es tan fácil pegarla, pero no es difícil. Listo. Vamos a pegarla, vamos a sostener ahí unos segunditos, porque en el momento en el que vayamos a prenderla pues no se nos puede despegar la vela, ¿no? Listo, ya quedó nuestra velita pegada. Listo, ya que pegamos nuestra vela, que estamos seguros que no se nos va a despegar. Vamos entonces a encenderla. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil llevarla encendida al otro lugar. Bueno. Listo. Vamos a encender nuestra vela con mucho cuidado que no se nos vaya a apagar y la vamos a poner en el otro recipiente con mucho cuidadito, ¿listo? Para no quemarnos. Perfecto. Y entonces vamos a comenzar a poner las piedritas, aunque no sé si sea más fácil ustedes en su casa. Tal vez creo que les va a quedar mucho más fácil, antes de poner este vasito, poner las velitas. ¿Listo? Digo, las piedritas. Entonces ustedes pueden utilizar piedritas, pueden utilizar maticas sintéticas o naturales también. Pueden decorar con lo que ustedes quieran. Vamos a poner aquí un poquito. Pongámosla toda. ¿Sí? ¿Sí ven cómo queda lindo? Y listo. Ya que pusimos nuestras piedritas, entonces ahora sí con mucho cuidado vamos a poner nuestro vaso. Sin irnos a quemar. Vamos a enterrarlo muy bien, que no se vaya a mover. Y listo. Muy bien. Vamos a poner en el agua que tenemos el colorante. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con mucho cuidado. Si ustedes quieren entonces corramos el vasito bien allá para tener más espacio. No puede caer el agua dentro del vaso de la vela. ¿Listo? Entonces, con mucho cuidado vamos a poner un poquito de colorante. Yo ya lo tenía aquí preparado. Listo. Ustedes pueden utilizar el color que quieran, dependiendo la ocasión también, claro está. Y listo. Vamos a poner el agua igualmente con mucho cuidadito. No olviden siempre proteger su mesa con un papel, con un trapito. Recuerden que tienen que hacer esto con mucho cuidado para que el agua no vaya a caer donde está la vela, ¿no? Tiene que ser por fuera. Y tiene que ser al límite del vasito, que está por dentro. Ahí. Perfecto. ¿Listo? Entonces, este es nuestro hermoso centro de mesa, pero no hemos terminado. Por ahora nos está quedando hermoso. Ustedes pueden utilizar la decoración por dentro que ustedes prefieran. Yo usé esta porque me encanta. Le vamos a pegar alrededor de nuestro florero para que nos quede mucho más lindo. ¿Listo? Yo lo hago con silicona. Ustedes en casa lo pueden hacer con lo que deseen. Listo. Entonces, con mucho cuidado vamos a bordearlo. Con unos pequeños puntos de referencia. Vamos a bordearlo. Para que nos quede mucho más lindo. Las lentejuelas son blanquitas justamente para que me salgan con el tono que utilicé en las piedras y también con el rosado. Si ustedes se dan cuenta, las lentejuelas tienden como a matizar a rosaditos. Son muy bonitas. Vamos a cortar el pedacito que necesitemos. Recuerden que como son lentejuelas, estas se pueden caer un poquito en el momento en el que las cortamos. Entonces, vamos a cortar una o dos lentejuelas más adelante de la medida. Y listo. Vamos a bordear. La idea es que ustedes decoren con cosas que sean muy lindas y muy fáciles de conseguir. Para que en casa se puedan divertir y entretener haciendo cosas hermosas para su propia decoración. Porque es nuestra casa. Y recuerden que como lo hemos hablado antes, la imagen es lo que habla de nosotros mismos. Así que una casa con unas decoraciones hermosas y mejor, hechas por nosotros, pues van a ser mucho más lindas. Entonces ya, como se dan cuenta, estamos terminando de decorar. Ustedes pueden decorar como quieran, con encaje, dependiendo la ocasión. Dependiendo la ocasión, también es muy importante los colores que vamos a utilizar. En este momento, a mí me encanta el rosado. Y pues lo voy a utilizar para decorar mi ambiente como es normal. Y vamos a decorar alrededor con estas hermosas florecitas. Para que ustedes allá en casa, entonces, tengan muchas ideas. Así lo pueden poner en el centro de su mesa. Dependiendo también el color de sus muebles, pueden utilizar el colorante. Y unos diseños que aquí les vamos a seguir enseñando en Hogar TV. Este es nuestro centro de mesa, muy original. Dense cuenta que lo hicimos en menos de 10, 15 minutos. No, menos de 10 minutos. No se tarda en nada. Con unos implementos muy sencillos. Así que los invito a que ustedes nos sigan a través de nuestras redes sociales, que deben estar apareciendo en pantalla, para que se comuniquen con nosotros. Para que nos muestren cómo les quedaron sus centros de mesa. Y sigan conectados y pendientes de todo lo que hacemos aquí en Hogar TV para ustedes. Esto fue Consejos en Casa y los espero en un próximo capítulo para aprender mucho más. Chao, chao. Un abrazo gigante para ustedes. Gracias.